Bienvenidos a Casa Mágica, mi nombre es Carmen y hoy vamos a estar abriendo esta cajita de Dissectic y esta caja contiene todo lo que necesitas para vivir la experiencia como que si estuvieras disecando una rana de verdad esta cajita viene con estas gafas para proteger tus ojos, viene también con un par de guantes por si no te quieres ensuciar las manos puedes utilizarlos por supuesto vamos a aprender mucho de esta ranita así que viene este mini librito para que tomes tus apuntes y como vamos a estar tomando apuntes también necesitamos un bolígrafo y miren el diseño de este bolígrafo tiene forma de hueso, super bonito y por supuesto no debe faltar la ranita aquí está, miren que divertido se ve esto y por supuesto podemos encontrar otros animalitos que disecar como por ejemplo la salamandra, una piraña y un murciélago bueno voy a sacar todas las otras cosas que vienen con la ranita vienen dos bolsitas que es el polvo para poder hacer otra vez el molde con este material gelatinoso para poder disecar nuevamente la ranita eso quiere decir que aparte de como viene la ranita aquí tienes dos veces más para preparar tu ranita y volver a disecarla por supuesto también viene un libro con instrucciones y mucha información de los órganos y la estructura esqueletal de la rana lo cual es muy muy importante junto con la rana también vienen dos herramientas plásticas que es un bisturí y el otro es un palito para que te ayudes a remover las piezas o los órganos en este caso de la rana ahora que ya les mostré todo lo que viene en este paquetito ahora sí ya puedo comenzar a disecar mi ranita y como pueden ver es bastante notorio o visible todos los órganos y el esqueleto de la rana antes de llegar a los órganos obviamente tenemos que partir por la piel entonces les quiero compartir una información bastante interesante como muchos anfibios la piel de las ranas es bastante delgada mucho más delgada que la de los reptiles, aves o mamíferos las ranas usan su piel para muchas funciones corporales vitales para ellas muchas especies pueden respirar a través de su piel incluso cuando están bajo el agua no necesitan beber con la boca ya que su piel absorbe agua los anfibios tienen glándulas en la piel para producir moco esta mucosidad ayuda a mantener sus cuerpos húmedos y es por eso que cuando tocamos las ranas o los sapos se sienten muy viscosos y vean ya quité parte gelatinosa mucha y ya tengo los primeros huesitos de la rana miren que cosita más bonita las patitas se ven súper chiquititas y los huesitos bien delgaditos y vean ya saqué la segunda pieza de esta ranita las cuales son las penas estas llevan la sangre que es baja en oxígeno y luego transita por el cuerpo para regresar al corazón donde es reoxigenada la tercera pieza que tengo acá es el corazón y el corazón de la rana es bastante interesante está dividido en tres cámaras solo tiene dos aurículas y una ventrícula la siguiente parte que tengo acá es el estómago está bastante interesante la forma del estómago de la rana ¿no les parece? y este que tengo acá es el hígado que contiene el páncreas y la vesícula biliar ahora he llegado a los pulmones lo cual me lleva a contarles un punto bastante interesante cuando las ranas invernan su metabolismo se pone muy lento y sus pulmones casi paran por completo casi entonces la mayor parte del oxígeno es absorbido a través de su piel estas rojas son las arterias las cuales son responsables de llevar la sangre rica en oxígeno desde el corazón y distribuirlo en todo el cuerpo y lo último que tengo son la cabeza y los ojos y hay otro dato bastante interesante las ranas no tienen unos grandes cerebros y pues parte de lo que tienen es dedicado mayormente a la vista lo cual les ayuda a encontrar su comida y evitar a los depredadores así que por eso ellos también tienen los ojos bastante abultados o saltados como diríamos de su cabeza y esto pues les ayuda a poder ver en frente de ellos a los lados y parcialmente detrás de ellos fue muy interesante haber aprendido acerca de las ranas con este set ahora les voy a explicar cómo poner tu rana o más bien dicho les voy a enseñar cómo poner la rana con todos sus órganos y el esqueleto luego de que ya está completo se puede poner otra vez en el molde en el cual venía el molde plástico y sólo queda diluir el polvito una de las bolsas del polvo verde en una taza de agua tibia y ya cuando ésta se ve así como un poco viscosa la pones en el molde que no se te vaya a salir la taza te alcanza suficiente para hacer el molde cabal como debe de ser y ya luego sólo tienes que ponerlo el molde con toda la mezcla en el refrigerador por una hora y luego pues ya está listo para que puedas disecar tu rana nuevamente si te gustó mucho este vídeo no olvides dejarme un pulgarcito arriba puedes suscribirte al canal y compartir este vídeo en cualquier red social nos vemos en la próxima bye